El grupo caminó desde la avenida Charles de Gaulle, esquina San Isidro, hasta el Parque de la Urbanización Italia, donde se ofició la Eucaristía. Los que usan la mentira como instrumento de progreso son líderes de la tiniebla. Pueblo de Dios, rebaño que el guía, no te dejes engañar por los líderes de las tinieblas. Sobre el aumento de las penas que contempla la modificación al Código Penal, el religioso entiende que otras medidas surtirían mejor efecto para enfrentar la delincuencia en el país. Un buen centro de corrección y rehabilitación produce más efectos positivos que una condena de 100 años a un ser humano. Miembros de 15 parroquias de la zona pastoral oriental en Santo Domingo Este vivieron a plenitud la celebración. Aseguraron que el Día del Cuerpo y Sangre de Cristo es uno de los misterios más apasionantes. El Cuerpo de Cristo es el símbolo de la vida. Es decir, sobre Él, en Él se centra todo lo que es la vida. Desde ahí comienzan los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, la transformación del ser humano. Elizabeth Encarnación, Informativos, Teleantillas.